Lo que todo chiclea y está esperando, Miguelito, suena nuestra separación ¡Vivencia! Éxitos de temporada Escúchalo Y esa es una más de tu genialidad ¡Feliz que hoy! ¡Feliz que hoy! Aunque te duela tanto Mi amigo Víctor Malca ¡Venadicto! Nuestra separación ¡Los huevos huevos! No puedo mentirme No puedo negarlo Todo ha terminado Hoy entre los dos Tiro nuestras fotos En aquella cama Donde compartimos Un anchozo de pasión No, no, no volcarán Me duele en el fondo de mi corazón No sé, no soporto Nuestra separación Y es tan difícil Tener que aceptarlo No nos comprendimos No sé si hubo amor Uno, uno No sé si hubo amor Tal vez Tal vez nuestro amor no fue Lo que tú y yo imaginamos vivir Y por culpa de nuestra desconfianza Hoy estamos separados Separados tú y yo ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero tomar Chico Ban Quiero tomar solo por hoy Solo por hoy ¿Qué chico? Alberto Melgarejo Ámbar producciones por todo el Perú Camisa Jenny Yende Camisa Jenny Yende Víctor Malka No puedo mentirme No puedo mentirme Todo ha terminado Todo ha terminado Todo ha terminado Todo ha terminado Hoy entre los ojos Miro 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 nuestros ojos En aquella cama Donde compartimos Donde compartimos Momentos de pasión Que no volverá Que no volverá Que no volverá Miro 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 Y es tan difícil Tener que aceptarlo No nos comprendimos No sé si hubo amor No, no, no No sé si hubo amor Un grito a la mujer Y donde estés, escucha esta canción Esa es para ti, mi amor Salud contigo, chiquiayo Y para que ir pedazas allá en el cielo, con cariño Este carrito, amores El amigo del curreño La gente del chiquiayo Prilicia Escúchame Porque esta canción ya se convierte en tu favorita Para mi gran amigo Roberto Julio Santos Alcalde de San Felito, un abrazo Escúchame a Roberto Salud Ya la puedes reclamar En aquella cama Donde compartimos Un momento de pasión Que no me volverá Jairo Castillo Y es tan difícil Tener que aceptarlo No nos comprendimos No sé si hubo amor No, no, no No sé si hubo amor Mi amigo No, 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 no No, 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 no No sé si hubo amor Ay, mi amor Ay, mi amor Cuanto te extraño Ay Cuanto te extraño Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor San Matías Ay, mi amor Ay, mi amor Ven, tu muchacha Bonita Ven, guíjame Tu beso Ay, yo lo quiero En la boquita Y tu alejita San Pedro Si te gustó la premisa De San Pedro Sensual Levanta tu mano